Esta es la parte más interna y esta es la parte más externa. ¿Se entiende, chicos? Solamente agarró esa parte, la parte verde, que es sombreado. Eso nomás. ¿Ya? Muy bien. Listo. De esa parte, doctores, ¿ok? De toda esa parte, hay una partecita, ¿ya? De toda esa parte que es todo esto. Mira, todo esto hasta acá. Todo esto es parte externa, ¿ya? Todo esto así. Muy bien. De toda esa sección, ¿ya? Hay una parte que es intracraniana. Miren. Acá, doctores, y acá hay orificios. Esto se vuelve intracraniano. A partir de acá se vuelve intracraniano. Y a partir de acá se vuelve extracraniano. O sea, esta región de acá hasta acá es una región pequeñísima intracraniana. Que es muy importante. ¿Por qué, doctor? Porque justo en esa región del nervio facial, que es intracraniana, salen tres ramas. Tres ramitas. Muy importantes. El nervio petroso superficial. El nervio músculo del estribo. Y el nervio cuerda del tímpano. ¿Correcto? Tres nervios muy especiales. ¿Ya? Ahora, mira. Dependiendo, doctores, a qué nivel se lesiona, se lesiona este, todo este verde, dependiendo a qué nivel se lesione, te va a dar un tipo de parálisis. Doctores. A ver, a ver, escúchame, escúchame. No importa, es todo verde, ¿no? No importa si se lesiona acá, 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 acá o acá. Es todo verde. Cuando el verde se lesionaba, mira la imagen, cuando el verde se lesionaba acá, 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 no me importa, ¿qué tipo de parálisis te daba? Chicos, ¿qué tipo de parálisis? Infranuclear. Parálisis facial y psilateral total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero chicos, en esta partecita de acá, también se podría asociar otras clínicas por estos nervios. Porque cuanto más interno sea la lesión, se pueden lesionar estos nervios. Por ejemplo, si la lesión se da a este nivel, mira, mira, una lesión acá, lesión A. Esa lesión A solamente lesiona lo verde. Ah, ya, entonces hace una parálisis ipsilateral total. Nada más. Pero, ¿qué pasaría? Mira, si la lesión es justo antes de la salida del nervio cuerda tímpano, lesión B. Ah, ya, entonces, además de la parálisis ipsilateral total, se va a sumar, doctores, la pérdida de ese nervio cuerda del tímpano. ¿Qué hacía el nervio cuerda del tímpano? Estimulaba la glándula salival y también estimulaba, o bueno, regulaba la sensibilidad del gusto, ¿ok? De los dos tercios anteriores de la lengua. Por lo tanto, hace ageusia e hiposialia. Hiposialia. O sea, disminución de la producción de saliva. ¿Qué pasaría si la lesión fuera a este nivel? Mira, a este nivel, lesión tipo C. Además de todo esto, parálisis facial y ipsilateral total, hiposialia, ageusia, también se pierde por lesión del nervio músculo del estribo. O sea, se pierde el reflejo estapedial. Se pierde el reflejo, este reflejo estapedial. Doctor, y si fue una lesión D, o sea, una lesión a este nivel, mira, más interno, lesión tipo D. Hace todo lo mismo, todo lo mismo, lo mismo, pero más la pérdida del nervio petroso superficial. ¿Qué hacía este? Inervaba la glándula lacrimal. Por lo tanto, ¿qué aparece? Seroftalmia. Aparece seroftalmia. Te das cuenta, entonces, que la parálisis del nervio facial, doctores, dependiendo qué tanto de la intrainfranuclear, de la infranuclear de esta de acá, si es más interna, si es más o menos por acá, se asociaría a otra clínica, además de la parálisis facial. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es lo más frecuente? Ya. Lo más frecuente es esto, chicos. Esta de acá. Y esa, doctores, ¿cómo se llama? La parálisis de Bell. Y es la más frecuente. ¿Ya? Doctores, la mayoría, casi todos, de parálisis de Bell, recuperan totalmente. Casi todos se recuperan totalmente. 90 a 100% de los casos. Pero si le vas a dar tratamiento a una parálisis de Bell, ¿qué le daríamos? Corticoide más menos antiviral. ¿Ok? Corticoide más menos antiviral. ¿Ya? ¿Qué corticoide se prefiere? Prednisona. ¿Ya? Prednisola. Prednisona. ¿Y qué antiviral? Balaciclovir. No es valga. Es balaciclovir. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Rinología. Muy bien. Ahora veremos rinología, chicos. ¿Ya? Rápidamente. Muy bien. En rinología, doctores, ¿ya? Vamos a ver acá un poco de anatomía que sí es importante recordar. ¿Ya? 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 Primero, esa pirámide nasal. Doctor, la pirámide nasal está formada por dos partes. Mira. Componente cartilaginoso, como estás viendo acá. Y componente óseo. ¿Ya? Entonces, la pirámide nasal está formada por dos partes. Componente óseo y componente cartilaginoso. Doctor, ¿quién es el componente óseo? El componente óseo está formado por los huesos propios de la nariz. Huesos propios de la nariz, que son esto de acá. Mira. Esto de acá. ¿Ok? Y también está formado por la apófisis ascendente del maxilar. O sea, esta parte de acá. Esto que estoy remarcando. La apófisis ascendente del maxilar. ¿Ya? Muy bien. Y el componente cartilaginoso, doctor. Por ejemplo, tenemos. ¿Ok? El cartílago del tabique nasal. Cartílago del tabique nasal. Que tiene sus alas. Tiene una apófisis lateral, que es toda esta zona de acá. Apófisis lateral. ¿Ok? Y tenemos también los cartílagos alares. Los cartílagos alares. Alar. ¿Ya? Que son estos de acá. Mayor y menores. ¿Ya? Mayor y menores. ¿Ya? Entonces, la pirámide acetáfona por el componente óseo y el componente cartilaginoso. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora las fosas nasales. ¿Ya? Esto te lo voy a agrandar de la siguiente manera. ¿Ya? Miren, chicos. La fosa nasal es lo siguiente. Miren. Los límites de la fosa nasal. Arriba, la base de cráneo. Arriba, la base de cráneo. Abajo, el paladar. ¿Ya? A cada lado tenemos cornetes. Tres cornetes. Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Y entre cada uno de ellos hay espacios. ¿Ok? Hay espacios que se forman. ¿Ya? Doctor, ¿cómo se llama este espacio? Este espacio se llama ático. Esto se llama meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Ok? A nivel central, doctores, por acá tenemos el tabique nasal. Este es el tabique nasal. El cual está formado por componente cartilaginoso y componente óseo. ¿Ya? El cartilaginoso se le llama así, cartílago del tabique nasal. ¿Ok? Y el componente óseo, doctores, está formado por bómer y etmoides. Pregunta examen. Bómer y etmoides. ¿Ya? El componente óseo. Muy bien. ¿Qué sería importante que recuerdes acá, doctores? ¿Quién drena a cada espacio? Por ejemplo, a nivel del ático, ¿quién drena? El seno es fenoidal. A nivel del meato superior, las celdas, etmoidal. A nivel del meato medio, es un grupo. Todo lo que resta, las celdas etmoidales anteriores. ¿Ok? El seno maxilar y el seno frontal. ¿Correcto? En cambio, ¿quién drena a nivel del meato inferior, doctor? A nivel del meato inferior, drena el conducto nasolacrimal. ¿Ok? ¿Ok? Conducto nasolacrimal. Un cosito me caigo. Ok. Muy bien. Conducto nasolacrimal. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Eso es fosas nasales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí está. Pregunta y examen. Bómer y etmoides. ¿Ya? A nivel del hueso de tabique. ¿Ya? Muy bien. Seno paranasal, doctor. Recuerden que tenemos cuatro senos paranasales. ¿Ok? Y son cuatro pares. Pares y asimétricos. ¿Ya? ¿A quién tenemos ahí, doctor? Para arriba. Seno frontal. Seno maxilar. Seno esfenoidal. Y seno etmoidal. Frontal. Maxilar. Esfenoidal. Y etmoidal. Doctor, ¿cuál es el más grande y el más asimétrico? El frontal es el más grande y el más asimétrico de los cuatro. ¿Ok? Muy bien. Su epitelio está formado por epitelio respiratorio, por si acaso. Epitelio respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Vamos. Estas son algunas incidencias radiológicas, otra que sea importante que te acuerdes. Mira. La de Cadwell. La de Wadders. La de Hertz. La bitemporal. También llamada la de Kabum. También la llaman así. Lateral, bitemporal o de Kabum. Y la de Schuller. ¿Cómo es la Cadwell, chicos? Así acuérdate. Mira, mira, mira. Mírame, por favor, un ratito. Digamos que acá está el radiógrafo. ¿Ya? Mira acá. Mira, está el radiógrafo. Y te puedes mirar así. Le miras directamente. Lo coqueteas al radiógrafo. ¿Ya? Muy bien. Lo miras así. Coquetamente. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está el radiógrafo. Y tiras, pues. Tira la incidencia. Tira la incidencia. Y mira que choca. ¿Qué está chocando, chicos? ¿Qué están mirando? Se miran, ¿no? Sí. ¿Qué está chocando? Se está chocando, chicos. Lo que es acá. Frente y nariz. Por lo tanto, ¿cómo se llama eso, chicos? Como lo estás mirando de cara. Lo estás mirando de cara. ¿Ok? Y está chocando acá. La frontonazo placa. De Catwell. Lo estás dando tu cara de Catwell. ¿Ya? Ahora mira. Lo estás mirando así, ¿no? Ya. De cara. Luego levanta un poquito. Levanta un poquito. Y lo sigues mirando. Ahora tira la incidencia. Tira, tira, tira. ¿Dónde va a chocar? Mira que está chocando. Mentón y nariz. Allá. Lamento, naso, placa. Y como mento se escribe con M, voltealo. B doble. Waders. Lamento, naso, placa de Waders. ¿Ok? Ya, doctor. Ahora sigue levantando. Mira. Ya levantaste hasta acá. Ahora sigue levantando. Sigue levantando. Más, más, más. Hasta acá. Hasta ahí. Tira la incidencia. Tira la incidencia. ¿A dónde está cogiendo? En la base de cráneo. Se llama la cráneo basal de Hertz. La cráneo basal de Hertz. ¿Ok? Doctor, ¿y ahora siga más? No, pues me voy a caer. Entonces, para el costado. Pla, para el costado. La bitemporal o radiografía de Kabum. ¿Ya? La bitemporal o radiografía de Kabum. Y hay otra lateral también que es una localizada. Mira. A este nivel nomás. A este nivel. Esa es la de Schuller. ¿Ya? Ahí está. La de Cadwell. La de Waders. Miren cómo se levanta. La de Hertz. Y la lateral o bitemporal, la de Kabum. Y esta es la de Schuller, que es para ver conducto auditivo, para ver lo que es mastoides y para ver lo que es articulación temporomandibular. Vamos. Muy bien. Pasemos a fracturas nasales. Ya, esto es muy simple, chicos. Las fracturas nasales son las fracturas más frecuentes en el rostro. Recuerda, chicos, miren. Siente tu cabeza. Mira, ahí estás tú, tu coquetón. ¿Ok? Miren. Si te preguntan cuál es la fractura más frecuente de cráneo, de esta parte de acá, ¿ok? Es la fractura lineal. ¿Se acuerdan que hemos visto eso en neurocirugía? La fractura lineal. Pero si te preguntan, ¿es la fractura de cráneo más frecuente? Pero si te preguntan, ¿cuál es la fractura facial más frecuente? Es la nasal. Ahí está. Para que no te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Va con dolor, epistaxis, deformidad nasal, crepitación, insuficiencia ventilatoria nasal porque impide la adecuada ventilación. Y esto. ¿Cuál es la placa que tienes que pedirle? Lamento nasoplaca de Waders y proyección lateral de huesos propios. ¿Ya? La grafía de huesos propios y la mento nasoplaca de Waders. Doctor, ¿cuál es el manejo? El primero, primer manejo, chicos, ante la fractura que ahorita se está dando es la reducción. Hay que reducirlo. Y luego lo fijas. ¿Ok? Doctor, ¿pero cómo lo protejo? Ok. ¿Has visto esas mascarillas que se ponen? ¿Ok? Tú lo reduces y luego lo fijas. Le pones una mascarilla. ¿Ok? Como si fuera un antifaz. Algo así, pero a nivel del malar y la nariz. ¿Ya? Muy bien. Luego pasa el cuadro y qué tal no cerró bien o no se consolidó de manera adecuada. Quedó con deformidad, como ves acá. Si quedó con deformidad, doctores, eso, puedes indicar cirugía ahí. En un segundo momento, cirugía. ¿Pero por qué? Por dos motivos. Uno, tema estético. Tema estético por la deformidad nasal. Y la otra indicación para esta cirugía es que genere insuficiencia respiratoria. O sea, no puede respirar el paciente. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Cuerpos extraños intranasales, chicos. Esto es más frecuente en niños o aquellos que tienen retardo mental, obviamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Y con qué clínica viene, doctor? Fácil. Obviamente, obstrucción nasal. Y viene con rinorrea purulenta unilateral, chicos. Entonces, tú veas un niño con rinorrea purulenta unilateral. Este, discúlpame, unilateral. Ok. Piensa en un cuerpo extraño. ¿Ya? ¿Pero qué pasaría si te digo lo mismo? Rinorrea purulenta unilateral, pero adulto. Ahí cambia la cosa. Ya no pienses en cuerpo extraño. ¿En qué voy a pensar? En cáncer. ¿Qué cáncer? Nasocinusal. Carcinoma nasocinusal. En eso vas a pensar. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el lugar más frecuente de ubicación del cuerpo extraño? ¿Se acuerdan cuál es el lugar más frecuente de ubicación del cuerpo extraño en el conducto auditivo externo? ¿A qué nivel dijimos? Itzmo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Itzmo. Y acá en la nariz, en el vestíbulo nasal. Doctor, ¿cuál es el vestíbulo nasal? Chicos, miren. Este es el vestíbulo nasal. Ya bueno. Voy a agarrar con esto. Voy a... No, mejor acá con mi dedo. ¿Ves esto de acá que estoy moviendo? Ya. Eso que estoy moviendo, afuerita, pasando las narinas, esta parte de acá, eso se llama vestíbulo nasal. Es el lugar más frecuente. ¿Ya? Y ahí también el lugar más frecuente, ¿cuál es? Debajo del cornete inferior. O sea, en el meato inferior. Vestíbulo nasal y o este meato inferior. ¿Ya? Reografía, doctores. Bueno. Lo que pasa es lo siguiente. Los niños, doctores, esos cuerpos extraños, a veces se mete el niño y tú ni cuenta te diste. El niño se olvida. O sea, pasan años, años, años. Ya va a posturar al enán, ¿no? Y le piden una placa de cabeza por algún motivo. Y viene una radiopacidad. Esa radiopacidad por calcificación se llama rinolito. Por un cuerpo extraño. ¿Ya? Ni cuenta se da el paciente, el niño. Tratamiento, bueno, frente al cuerpo extraño hay que extraerlo, ¿no? Extracción instrumental. ¿Ya? Epistaxis, doctor. La epistaxis puede haber dos razones, ¿no? Dos tipos. La epistaxis anterior y la epistaxis posterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Miren esto acá. Esta es la fosa nasal. Digamos que acá está tu nariz, ¿no? Acá está tu boca. Ok. Tu labio. El paladar. Ok. Muy bien. Listo. ¿Se ubica? ¿Sí? Muy bien. Listo. Me dio raro, me salió, pero no importa. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Recuerden, chicos, que por acá viene la etmoidal, vamos a ponerla por acá, colorcito, para que se identifique. Ya. Este es la etmoidal anterior. Por acá viene la etmoidal posterior, etmoidal anterior, etmoidal posterior, ¿ya? Que es rama de la oftálmica, ¿no? Ramas de la oftálmica. Por acá llega, llega la arteria esfenopalatina, la arteria esfenopalatina. Por acá llega la arteria del paladar mayor, la arteria del paladar mayor, ¿ok? Por acá llega la arteria labial, ¿ok? Arteria labial que es rama del facial. Arteria labial superior, ¿ya? Muy bien. Listo. Estas cinco van a venir por acá, sus ramas, sus ramas, sus ramas, vienen por acá, vienen por acá, esta también viene por acá, esta también viene por acá, esta también viene por acá. Sus ramas finales forman un enmarañado, un enmarañado vascular, que se ubica en una zona, ¿ok? En un área. Primero, ese enmarañado vascular, doctor, ¿cómo se llama? Se llama el famoso plexo de Heselbach o Kieselbach. Kieselbach. No es con H, con H, con H es triángulo de Kieselbach, esa es cirugía, ¿ok? Muy bien. Kieselbach. ¿Y dónde se ubica? ¿En qué área? Este área se llama el área de Litle. Área de Litle. ¿Ok? Entonces, este plexo de Kieselbach, que es un enmarañado vascular, depende de estas arterias. Inmodial anterior, inmodial posterior, arteria de fenopalatina, la del paladar y la arteria labial superior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora sí. Doctor, cuando se da una lesión a nivel del plexo de Kieselbach, te va a dar una epistaxis anterior. Y el sangrado sale por acá, por las narinas, por las fosas nasales. Cuando, en cambio, la lesión se da a nivel de la arteria esfenopalatina, te va a dar una epistaxis posterior. ¿Y el sangrado para dónde se suele ir? Para la parte posterior, es decir, para la nasofaringe. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. ¿Cuál es más frecuente? 90% de los casos es anterior. ¿Estamos de acuerdo? 90% de los casos es anterior. ¿Ya? Es más frecuente. Muy bien. Y en general, chicos, ¿en quién es más frecuente la epistaxis? En niños. ¿Y la causa más frecuente de epistaxis en general? Trauma nasal. Ah, doctor, un golpe en la nariz. No, 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 no. Cuando digo trauma nasal, es agarrar el dedito y meterse el dedito a la nariz. Esa es la causa más frecuente. ¿Y quién suele hacer eso? Los niños. ¿Ok? Muy bien. Por eso, doctores, ahí está. La causa más frecuente puede haber causas locales o puede haber causas generales. ¿Ya? Le das una leída. Pero lo más frecuente es que sea trauma con el dedo. Por esto es más frecuente también en niños. Suele ser más frecuente en niños. ¿Ya? Ya sabemos cuándo es anterior y ya sabemos cuándo es posterior. ¿Cuál es el manejo, doctor? Ah, ya. Para el manejo de la siguiente manera, chicos. ¿Ya? Para el manejo tienes que hacer lo siguiente. Tratamiento de la epistaxis. Lo primero, siempre ABC y manejo postural. ¿No? ¿En qué consiste el manejo postural, doctores? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Qué decía tu abuelita? ¿Tu abuelita qué te decía? Doctor, ¿en quién se para atrás? ¿En quién se para atrás, hijito? Claro. Tu abuelita quería que te aspires y que te mueras. ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué, doctor? Porque no es hacia atrás. Eso está mal. Tiene que ser inclinación anterior. Ligera, nada más. Ligera inclinación anterior. ¿Ok? No es hacia atrás, chicos. Porque si ya es hacia atrás, corres riesgo de aspiración. Ten cuidado. Es solamente una ligera inclinación, un poquito de inclinación hacia adelante, nada más. ¿Y para qué, doctor? ¿Eso calma el sangrado? No, no calma el sangrado. Lo que tratas de hacer con eso, doctores, es simplemente que si sigue sangrando, la sangre no llega a la vía aérea y no te aspires. ¿Ok? Que la sangre se pierda para afuera. ¿Ok? Muy bien. Listo. Luego, doctor, ahora sí, vamos a calmar el sangrado. El segundo paso ya es el paso dirigido a calmar el sangrado. ¿Eso qué incluye? La compresión digital. ¿Ok? Y la compresión digital, doctores, incluye con los dos deditos, hacemos esto, apoyado con torundita de algodón. Esto lo puedes hacer con algodón. Lo metes a algodón y haces compresión. Este algodón lo puedes bañar en vasoconstrictores o, si quieres, también lo puedes bañar con agua oxigenada. ¿Ok? Y la aprietas ahí, por 5 a 15 minutos. ¡Pah! Suficiente. Luego de eso, evalúas. Calma o no calma el sangrado. Si no calma, doctores, pregúntate, ¿se ve punto de sangrado o no se ve punto de sangrado? ¿Ok? Si se ve el punto de sangrado, te tiene que decir con esas palabras, ¿ah? Se ve punto de sangrado. Así te tiene que decir para fines prácticos de examen. Ahí haces cauterización, ¿ya? Con nitrato de plata. Cauterización. Lo quemas con nitrato de plata. Porque lo puedes ver. En cambio, doctores, si no se ve, haces taponamiento anterior. ¿Ya? Doctor, ¿y por qué anterior? ¿Por qué no posterior? Anterior porque el 90% de los casos son anteriores, pues. Partes con el anterior. Si no responde con cauterización, también le das taponamiento anterior. Si no responde, le complementas, escucha bien, lo complementas con taponamiento posterior. Siempre que vas a hacer un posterior, tiene que tener un anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El anterior sí puede ir solo, por si acaso. ¿Ya? Doctor, no responde. Bueno, puedes hacer acá embolización o ligadura arterial. ¿Ya estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ten cuidado. Para fines prácticos de examen. Si en el examen te dice, doctor, este es un epistaxis posterior. Yo ya sé ya. Es un epistaxis posterior, doctor. Ok. Si es un epistaxis posterior, o te orientan a que sea posterior. Doctor, ¿cómo que me orientan? Si yo te digo, paciente tiene un epistaxis, pero el sangrado se va básicamente para la nasofaringe. ¿Vas a pensar que es anterior o posterior? Posterior. Muy bien. Entonces, en esos casos, marca la clave que diga taponamiento posterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué vas a hacer taponamiento anterior? Por gusto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien. Ese es el manejo. De rinitis, chicos. ¿Qué vamos a recorrer de rinitis? Muy bien. Primer dato, que la rinitis, doctor, más frecuente es la infecciosa. Doctor, ¿qué bacteria? No, 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 no. Cuando digo infecciosa me refiero a los refríos. Claro, también puede ser bacteria. Pero lo más frecuente es que sean refríos. Tus catarros. Eso es la causa más frecuente de rinitis. ¿Ya? Muy bien. Puedo dividir así, agudas y crónicas. De estas vamos a recorrer las más importantes. ¿Ya? Acá, ¿ya? Te voy a hacer una esquemita para que te acuerdes la más importante, ¿ya? Que te va a ayudar para fines prácticos de examen. Mira, si yo te digo, te van a contar rinitis, ya. Pregúntate. ¿O qué te van a enseñar en el caso clínico? Si en el caso clínico te dicen, doctor, este paciente tiene, yo sé que es una rinitis, pero tiene edema de mucosa y palidez de mucosa. Es una mucosa pálida. Ah, ya. Marca la clave. Te apuesto. Rinitis alérgica. Pero si te digo, doctor, hay edema de mucosa, ¿ya? Pero está eritematosa. Hay eritema de la mucosa. Rinitis infecciosa. Esos son los refríos. Y esta es la más frecuente. Doctor, pero si te digo, ¿sabe qué? Hay edema, ¿no? De repente, un poco, pero es de color, la mucosa es de color rojo oscuro o violáceo. Rojo oscuro o violáceo. Rinitis crónica. Rojo oscuro o violáceo. Y si es doctores, miren, ¿ah? Va con atrofia de la mucosa. No está edematizada, sino está atrófica. Atrofia de la mucosa. Hay costras. Pueden aparecer costras, ¿ya? Y, además, la secreción puede ser percibido por el examinador con cacosmia. ¿Qué es cacosmia? Es el olor que percibe el examinador. Porque, escucha bien, la paciente no lo percibe. ¿Por qué dice la, doctor? Porque esto es típico de mujeres jóvenes. ¿De qué estoy hablando, doctor? De la famosa, de un tipo de rinitis atrófica llamada ocena. Que es un tipo de rinitis atrófica llamada ocena. La ocena es un tipo de rinitis atrófica que va con cacosmia, que la paciente no lo percibe. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Rinitis. Vamos. Sinicitis aguda. Ya vamos a terminar, doctores. Vamos con sinusitis aguda, ¿ya? Muy bien. Sinicitis aguda, doctores, es un proceso inflamatorio, infeccioso. Tú sabes cuando yo pongo II, significa inflamación e infección, ¿ya? Es un proceso inflamatorio e infeccioso de los senos paradasales. En otras palabras, la presencia de pus en senos paranasales. ¿Correcto? En otras palabras. Muy bien. ¿Cuál es la causa, doctor? Ok. Es la misma etiología, doctores. La misma etiología que otitis media aguda. Primer puesto neumococo. Segundo puesto hemofilus influenza. Tercer puesto moraxella catarralis. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿cómo llegaron ahí? Obviamente, por ascendencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de la patogenia que está, deviación del tabique, hipertrofia de cornetes, infecciones dentales, eso puede predisponer. Cuando digo acá patogenia, ¿qué cosas que pueden predisponer? Pero la principal, ¿cuál es? La principal, la más importante, la más frecuente, una infección respiratoria alta previa. Una infección respiratoria alta previa, chicos, predispone a la sinusitis. Ahora, ¿qué seno paranasal del que hemos hablado es más frecuente en niños y en adultos con sinusitis? Ok. En niños, etmoidal. Y en adultos, doctor, ¿cuál es? Maxilar. Datito, ¿ah? En niños es más frecuente a nivel del etmoidal. Y en adultos, a nivel del maxilar. ¿La clínica cómo viene? Obviamente es un cuadro infeccioso, va con fiebre, va con dolor. El dolor puede ir a la cambio de la postura, cambio de postura, o a la digitopercusión. ¿Alguna vez habrán hecho eso, no? Agarras y golpeas acá, golpeas acá. Y si desencadena dolor, eso es un signo para pensar en sinusitis. Y esto, chicos, la rinorrea posterior o descarga posterior. Eso es muy típico de sinusitis, ¿ah? La descarga. Doctor, ¿cómo veo descarga posterior o rinorrea posterior? Abre la boca del paciente y vas a ver cómo cae pus por detrás. ¿Ya? Imagen. Como prueba inicial, radiografía. Como prueba inicial, radiografía, pero de elección, tomografía. Pregunta examen. Y en la tomografía puedo ver esto de acá, mira. El ocupamiento de todo el seno paranasal. Ocupamiento de todo el seno. Engrosamiento de la pared. O nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. Engrosamiento de la pared. O ocupamiento del seno. El manejo, doctor. Primero, analgesia. ¿No? Calmar el dolor. Y antibióticos. ¿Qué antibiótico es el de elección, doctor? Amoxi más ácido clavulánico. Tratamiento de elección. Mira, lo que es el segundo en otitis media aguda, ¿no? Para otitis media aguda, primerito es amoxi. Acá es amoxi más ácido clavulánico. Tumores, chicos. Puede haber tumores benignos y tumores malignos. ¿Ya? Tumores benignos a nivel de autores de senos paranasales. Osteomas, mucosele. Que son raros, ¿ya? Pero si es que se presentaran, sería en seno frontal. Algunos incluso son radiopacos. Otros son radiotransparentes. Radiolúcidos. ¿Ya? Y hay un papiloma invertido que puede ser una lesión premaligna. Acá sería importante más que todo recordar un tumor maligno, chicos. Este es tumor de senos paranasales. Estoy hablando, ¿ah? O se le llama así mejor. Por favor. Acá pon tumores nasocinusales. Nasocinusales. Que, doctor, naso de nariz sin usar el seno paranasal. Sí, se estudian junto. Los tumores de la nariz y los senos paranasales son lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un tumor maligno. Mira, no está relacionado a alcohol, no está relacionado a tabaco. Tranquilo, sigue nomás, dale. ¿Ok? Muy bien. No está relacionado a alcohol ni a tabaco. Sigue nomás. No, mentira, no hagas eso. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente? En adultos, epidermoide. Chicos, y acá una acotación. Miren, miren. Una sugerencia. Mira, tumores malignos, ¿ya? Todo lo que entra, así me acuerdo yo, mira. Todo lo que entra y todo lo que sale, la parte que sale, ¿ya? ¿Ok? Epidermoide. Todo lo que está en el medio, todo lo que está en el medio es adenocarcinoma. O sea, carcinoma o cáncer nasocinusal, epidermoide, está arriba, antes que entre, epidermoide. Carcinoma de laringe, epidermoide. Carcinoma de faringe, epidermoide. Siempre es epidermoide, chicos. Es más, mira, hasta acá, mira mi mano, hasta acá. Porque esófago, ¿cuál es el tipo más frecuente? Por cirugía lo sabes, epidermoide. Y ahí bajamos. Estómago, adeno. Intestino delgado, adeno. Intestino grueso, adeno. Recto, adeno. Y ano, ¿cuándo sale? Epidermoide. Entonces, arriba y abajo, epidermoide. En el medio, adeno. ¿Estamos bien? ¿Sí, chicas? ¿Sí? Bacán, excelente, muy bien. Esto es fácil. ¿Cuál es el más frecuente acá? Epidermoide. Listo. Y el segundo, adenocarcinoma. ¿No? Parece esófago, ¿no? Porque esófago también es el segundo, es que es adenocarcinoma. Pero bueno. ¿Qué lugar más frecuente? Senomaxilar. Segundo lugar, senoetmoidal. Y tercer lugar, en la misma fosa nasal. Ya te he dicho que todo se estudia como uno solo. Nasocinusal. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y cuál es el factor de riesgo para el epidermoide? Para el epidermoide, chicos, el factor de riesgo es el BPH. Virus del papiloma humano. En cambio, para adenocarcinoma, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Qué se ha relacionado? El serrín de madera. ¿Han pasado alguna vez por Villa de Salvador? ¿Han pasado alguna vez por una madera? Por una carpintería. ¿Han sentido ese aroma del serrín? Ya, eso es factor de riesgo para cáncer, pero de tipo adenocarcinoma. ¿Ya? Clínica. Obstrucción nasal unilateral. Rinorrea crónico unilateral. Esto no te olvides. ¿Se acuerdan que les he dicho? Rinorrea purulenta unilateral. En niños, ¿qué cosa es? Cuerpo extraño. Pero en adultos, carcinoma nasocinusales, dije. Obviamente, como es un tumor, hace efecto de masa, también puede haber sangrado. Imágenes, tienes que ver la extensión, idealmente tomografía o resonancia magnética. Y bueno, hacer la biopsia para el diagnóstico etiológico, ¿no? El tipo histológico. Tratamiento cirugía, más o menos radioterapia. ¿Ya? Faringe, doctores. Recuerda que la faringe se puede dividir en tres tipos, ¿no? En tres partes. Nasofaringe, orofaringe y en laringofaringe. ¿Correcto? Muy bien. Acá, metido, está el anillo de Waldeyer. El famoso anillo de Waldeyer. ¿Por qué esta forma del anillo de Waldeyer? Adenoides. Adenoide. También llamado, chicos, también llamado amígdala faringea. Amígdala faringea o adenoide. ¿Ya? Dos. Amígdala tubárica. ¿Ya? El anillo de Waldeyer está formado por amígdalas. Amígdala faringea arriba o adenoide, es que es lo mismo. Amígdala tubárica, la amígdala palatina y abajo la amígdala lingual. ¿Correcto? También hay otras más alrededor en la pared faringea. Amígdalas en la pared o nódulos en la pared faringea. Nódulos en la pared faringea. También hay eso. ¿Ya? Pero estos son los cuatro más importantes, de arriba para abajo. Muy bien. Esto, chicos, es típico del niño menor de cinco años. ¿Ok? Cuando pasa de los cinco años ya eso desaparece poco a poco. ¿Ok? Es decir, esto es de la primera infancia. En cambio, la palatina es de la segunda infancia. O sea, de cinco a diez años más o menos. Ahí se va a ver grandecito. ¿Qué es normal tenerlo? Es normal tenerlo. Pero luego tiene que desaparecer. ¿Estamos? Muy bien. Acá te dejo los músculos que existen en la faringea. Y acá está su imagen. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de adenoides, chicos. ¿Adenoides qué cosa es? Bueno, en realidad decir adenoides está mal. Debe decir hiperplasia adenoidea. O también te puede decir hiperplasia de la amígdala faringea. ¿Correcto? Hiperplasia de la amígdala faringea. ¿Esto es típico de quién? De niños. ¿En quién? Menor de cinco años. ¿Qué clínica te hace obstructiva? Rinolalia. Rinolalia. Es decir, voz nasal. ¿Ok? Rinolalia, voz nasal. Respiración bucal. Fácies adenoideas. ¿En qué consiste la fácie adenoidea? Cara alargada, boca abierta. Cara alargada y boca abierta. Fácies adenoideas. ¿Ya? El primer examen que te sugiero pedir es la famosa radiografía de Kabum. Para ver la disminución del espacio a nivel de la nasofaringe. Para ver la disminución del espacio a nivel de la nasofaringe. Radiografía de Kabum. Lo primero que tienes que pedir. También puedes ver en endoscopía flexible. Tratamiento, chicos. El manejo es netamente quirúrgico. Cuando requiere, hay que operarlo. ¿Y cuándo requiere? Agrégalo ahí. Adenoiditis recurrente. Adenoiditis recurrente. Otitis media aguda. Otitis media crónica. Recurrente. Deformidad facial. Como el niño está en crecimiento, esa masa lo deforma. Deformidad facial. ¿Ok? Y obstrucciones. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Obstrucciones severas. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Muy bien. Tumores. Vamos a ver un tumor benigno y tumores malignos. Tumor benigno, el famoso angiofibroma a nivel de la faringe. Recuerda que es el tumor benigno más frecuente de nasofaringe. Típico, chicos. No te olvides. Entonces, varón, mira, te dicen varón, adolescente o joven que viene con epistasis recurrente. Listo. Si te dice estas tres cosas, varón, joven, con epistasis recurrente, marca la clave. Te apuesto, angiofibroma. Y por definición, el angiofibroma es un tumor vascular. Tumor vascular muy, pero muy sangrante. Ten cuidado con tocarlo. Es muy sangrante. ¿Ya? Y una propiedad muy importante que debes recordar es que es radiosensible. ¿Ya? También te puede hacer efecto de masa, obstrucción, obviamente, rinolalia, etc. El examen que podemos pedir, doctores, tomografía y resonancia para ver la extensión de este tumor. Pero, para verlo, es la fibroscopía flexible. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo voy a ver? Vas a ver, ponlo ahí. Una tumoración. ¿Ok? Rosada, blanda. ¿Ok? Pero sangrante al roce. Rosada, blanda, sangrante al roce. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Doctor, ¿cuál es el manejo quirúrgico? Oiga, doctor, pero me he dicho que no lo toque. Ah, lo que pasa, tienes que tener mucho cuidado para tocarlo. Pero, si vas a sacarlo, tienes que sacarlo, mejor dicho. ¿El manejo cuál es? Previo a la cirugía, hay que hacer una embolización prequirúrgica para que ya no sangre. Para que cuando lo saques, lo saques con tranquilidad. ¿Qué pasaría si por algún motivo no lo puedo operar? Si no lo puedes operar al paciente por algún motivo, no lo sé, puedes aprovechar esa propiedad que tenía. ¿Qué propiedad tenía? Radiosensible. Es decir, radioterapia. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿cuál es el tumor más frecuente? Epidermoide. ¿Dónde vayas? Epidermoide. ¿Ya? Más indiferenciado en astrofaringe. Acá también epidermoide. En orofaringe. Y acá en el infierno. Siempre epidermia es más frecuente. ¿Ok? Muy bien. El maligno. Abscesofaringios. ¿Ya? Los abscesofaringios, doctores, recuerda que suelen ser secundarios, es una faga bacteriana. Y ahí tenemos acceso periamigdaliano, el parafaringio y el retrofaringio. ¿Ya? El periamigdaliano lo tenemos por acá. ¿Correcto? Muy bien. Es aquel absceso que está encima del músculo. Encima. El retrofaringio llegó a músculo, musculatura, ¿ok? De la faringe. En cambio, el retrofaringio es aquel que se encuentra detrás de la orofaringe y delante del cuerpo vertebral. Aquí está. Retrofaringio. Detrás de la faringe, entre la faringe, ¿no? Y delante del hueso o del cuerpo vertebral. ¿Ya? Muy bien. Ese es el retrofaringio. Perfecto, chicos. ¿Todos con quién van? Todos van a ir con fiebre y dolor. Todos van con fiebre y dolor. ¿Estamos de acuerdo? Pero, doctor, ¿cómo lo diferencio? Ah, chicos, recuerda lo siguiente. El periamigdaliano y el parafaringio, periamigdaliano y el parafaringio, van a tener aumento de volumen, pero mira dónde está, pues. Lateral. Un aumento de volumen lateral. Que, por ende, ¿qué va a desplazar? Va a desplazar a la úvula y a los pilares. Con desplazamiento de úvula y los pilares. ¿Correcto? Lo desplaza. Muy bien. En cambio, el retrofaringio viene con dolor y con fiebre, pero con aumento de volumen posterior, atrás, a este nivel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Así lo vas a diagnosticar. Ahora, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Chicos, miren, como son abscesos, tengo que drenarlo y darle antibióticos. A todos le doy antibióticos. Más drenaje. ¿Dónde voy a hacer drenaje, doctor? Ah, depende. Si es periamigdaliano, si es parafaringio o si es retrofaringio. Chicos, lógica. Miren, el periamigdaliano está superficial. Mira, acá nomás está. Y el retrofaringio, acá también nomás está. Por lo tanto, yo puedo entrar por la boca y hago un corte acá, hago un corte acá. Entonces, el drenaje es para el periamigdaliano transoral y al retrofaringio transoral. Pero, en cambio, el parafaringio, olvídate, ese ya llegó a músculo. Por lo tanto, tengo que entrar por acá, por la región cervical. Eso se llama drenaje cervical o externo. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cuándo se indica amidelectomía, chicos? Antiamidalitis recurrente, obstrucciones severas y, en algunos casos, hasta sospecha de malignidad. ¿Ya? Ahí se indica amidelectomía. Doctor, hablemos de laringe. Bueno, acá simplemente recordarte, doctores, que la laringe tiene tres regiones también. Supraglótica, glótica e infraglótica. ¿Estamos de acuerdo? Supraglótica, glótica e infraglótica. Perfecto. Está formado por cartílagos. Hay tres impares y tres pares. ¿Quiénes son los impares? Epiglotis, que es cartílago elástico. Tiroides, que es el cartílago yalino. Y cricoides, que también es yalino. Ahí está. Epiglotis, tiroides y cricoides. ¿Correcto? Y también tiene tres, pero que son pares. Cornículo de Santorini, que es elástico. Aritenoides, que tiene tanto componente yalino como elástico. Y el cuneiforme de Grisberg o Morgagny, que es elástico. ¿Ya? Ahí está. Le das una leída, por favor. Ahora, una pregunta que puede venir, doctores. Es lo siguiente. ¿Qué, dónde o qué es el ventrículo laringeo? Mira. El ventrículo laringeo. Chicos, el ventrículo laringeo es un espacio que está entre la cuerda vocal falsa. Mira, la cuerda vocal falsa está arriba. ¿Ya? Entre la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal inferior, que es la verdadera. Ese espacio que se forma, ese espacio que se forma entre los dos, se llama ventrículo laringeo. También llamado, pregunta de examen, en residentado creo que vino, ventrículo de Morgagny. ¿Ya? Es entre la cuerda falsa arriba y la verdadera abajo. Eso se llama ventrículo laringeo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es este espacio, chicos? Mira, lo voy a poner de amarillo. Este espacio. Este espacio. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Y para terminar, doctores, laringe, ¿no? Este, un poco lo que es la musculatura, quien lo inerva y los tumores. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Chicos, en laringe debes acordarte, ¿ya? Ahí están las musculaturas, en la columna media vas a ver la musculatura, ¿correcto? Muy bien. Y esa musculatura, no te olvides, chicos, que tienen función. Por ejemplo, los ariaritinoideos transversos, el ariaritinoideo, ariaritinoideo oblicuo y el ariaritinoideo epiglótico, esos tienen función, junto al cricoaritinoideo lateral, de ser aductores de las cuerdas vocales. En cambio, el único que es abeductores, es el cricoaritinoideo posterior, el único que es abeductores, ¿ok? De ahí tenemos algunos que regulan los ligamentos vocales, tiroaritinoideo que acorta, vocal también acorta, y el cricoaritinoideo que alarga, lo tensa, ¿ya? Abeduce, la cuerda vocal. Muy bien. Chicos, ahora, estas de acá, ¿ok? Están inervadas, más que todo, por el nervio laringio superior. Discúlpame, por el nervio laringio inferior, ¿ya? Todas estas de acá, están inervadas por el nervio laringio inferior, también llamado recurrente. En cambio, el único que está inervado por el nervio laringio superior, ¿quién es? Es el cricoaritinoideo, ¿correcto? Nervio laringio superior, ¿ok? Doctor, ¿y el nervio laringio superior y el nervio laringio inferior, rama de quién son? Son ramas del décimo par, ¿ok? Muy bien, listo. Tumoraciones que podemos encontrar, chicos, a nivel de laringe, ¿ya? Tumoraciones que podemos encontrar a nivel de laringe. Por ejemplo, granuloma, ¿no? Pos-intubación, edema de renque, nódulos vocales y pólipos laringios, ¿ya? Granuloma pos-intubación, chicos, estos son posteriores. Mira, si esta es la laringe, esta es la parte anterior de la laringe, esta es la parte posterior de la laringe. ¿Ya? Ahí está, mira. Uno, dos. Estos son posteriores, ¿ya? Se asocian a una intubación. Te tiene que decir que ha estado intubado. Son posteriores y relativamente grandes. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. ¿Ok? De tamaño variable, ¿ya? Grandes, pequeños, etc. ¿Ya? Edema de renque. El edema de renque, doctores, es en toda la cuerda vocal, mira. Toda la cuerda vocal. Con base amplia. Aumento de volumen de toda la cuerda. Literalmente es un edema que va con aumento de volumen de toda la cuerda vocal, bilateral y con base amplia. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. El manejo es quirúrgico. Por otro lado, tenemos estas dos, chicos. Lo que son nódulos y pólipos. Eso sí es importante recordar. ¿Ya? Los nódulos. Por acá lo vamos a poner, nódulos. Y por acá los pólipos. ¿Ya? Primer dato, doctores. Los nódulos son los tumores más frecuentes, pero ¿en quiénes? En mujeres. En cambio, los pólipos son los más frecuentes en general de todos los tumores benignos de laringe. Es el más frecuente. Y también es el más frecuente en los varones. ¿Ya? Muy bien. Este es el más frecuente en mujeres y en niños también se puede presentar. Ya. Los nódulos, doctor, mira. Son anteriores y chiquititos, mira. Acá hay uno, acá hay otro. Son anteriores, son bilaterales, ¿correcto? Y son pequeños. En cambio, los pólipos, mira. Es anterior, pero unilateral. Anterior, unilateral, ¿no? Y más o menos grande. ¿Ya? A diferencia de los nódulos. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Para lo que es nódulo, el tratamiento primero es foniatría. Foniatría. Si no responde, recién pasa esa cirugía. En cambio, para pólipos, de frente, cirugía. Para pólipo, de frente, cirugía. ¿Ya? Muy bien. Tumor maligno, chicos, más frecuente. Carcinoma epidermoide. ¿No? Y parálisis faringolaringia, doctor. Básicamente vamos a ver acá. Puede haber dos tipos. Central y periférica. Más frecuente, chicos, es periférica. Cuando digo periférica, me refiero al tronco. Es decir, al décimo par y a sus ramas. Que es el nervio laringio superior y el nervio laringio inferior. Doctor, pero ya. El periférico es más frecuente. O sea, se refiere a esa ubicación. Ahí. Sí. Pero de eso, el tronco del décimo, el superior y el inferior, ¿cuál es el lugar más frecuente de ellos? Ah. Dentro de ellos, el más frecuente es este. El nervio laringio inferior, también conocido como recurrente. Doctor, ¿y cuál es el más frecuente? El derecho y el izquierdo. Más frecuente y riesgoso a la vez, el izquierdo. ¿Por qué? Porque el izquierdo es más largo. Recuerda que tiene que bajar hasta el callado de la horta para recién hacer recurrencia. ¿Ya? Muy bien. Doctor, cuando hablamos de parálisis de cuerda vocal unilateral, ¿ok? Esa va con disfonía. ¿Ok? Disfonía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero si hablamos, doctores, de una parálisis de cuerda vocal bilateral, primer momento va a haber disfonía agregándose, doctor, disnia, estridor, disnea y estridor. Mira, escucha bien esto. En un primer momento, se agrega disnia y estridor a esa disfonía, se le agrega. Pero luego, al pasar el tiempo, doctores, esa disfonía desaparece y la voz se torna normal. Cuando es bilateral. Normal o aceptable, por último. Mejora la voz. Cuando es bilateral, la voz se mantiene, pero se tiene disnia y estridor. ¿Estamos de acuerdo? Me parece de cuerda vocal. Muy bien, doctores, con eso terminamos entonces otorrino-laringología. ¿Ok? Muy bien, doctores. Esa es la última, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Siempre es un gusto. Chao, chicos. Cuídense, por favor.